¡Hola chicas y chicos! En este tutorial vamos a ver una recopilación de trenzas. Vamos a ver la trenza de 2 cabos, de 3 cabos, de 4 cabos, de 5 cabos, la trenza de cordón y la trenza infinita. Y vamos a comenzar por la trenza de 2 cabos o de espiga. Se divide en 2 particiones, se coge un pequeño cabo del lado izquierdo y se lleva hacia el centro. Se coge otro pequeño del cabo del lado derecho y se lleva al centro. Y vamos a repetir el procedimiento hasta que finalicemos la trenza, tanto de un lado hacia el otro lo llevaremos hacia el centro. ¡Suscríbete al canal! Ahora tenemos 3 cabos y el cabo de la derecha lo llevamos hacia el centro, el cabo de la izquierda hacia el centro. Y así sucesivamente hasta que finalicemos la trenza. Esta trenza se llama trenza de 3 cabos. Ahora vamos a realizar la trenza de 4 cabos. El cabo que está más hacia la derecha lo vamos a coger y lo vamos a pasar por arriba, por debajo y por arriba de los cabos. Repetimos el procedimiento. Cogemos el cabo de la derecha y lo pasamos por arriba, por debajo y por arriba de los cabos. Así hasta que finalicemos la trenza. Vamos a realizar la trenza retorcida o de cordón. Se separan dos cabos y se retuerce hacia el lado derecho y luego se cruzan hacia el lado izquierdo. Se repite el procedimiento. Se retuerce hacia el lado derecho ambos cabos y se cruza hacia el lado izquierdo. Se separan los cinco cabos y el cabo de la derecha se pasa por arriba, por debajo, por arriba y por debajo del cabo. Y se repite el procedimiento hasta que finalizamos la trenza. ¡Suscríbete al canal! Vamos a realizar la trenza infinita o de orúa. Se separa en dos cabos y se coge una pequeña porción del cabello y se rodea los dos cabos. Así hasta que finalizamos la trenza y vamos a ir añadiendo al cabo que vamos retorciendo o enrollando hacia los dos cabos a necesidad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!